Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Más de 650 personas de Huacarí y de municipios aledaños pudieron tramitar su pasaporte gracias a la cuarta jornada descentralizada que realiza la Gobernación del Valle para expedir el documento. En esta cuarta jornada quiero decirles que ha habido una buena respuesta, una buena receptividad. En Huacarí estamos atendiendo más de 650 personas. Se han hecho la respectiva coordinación y articulación con el gobierno municipal, con el equipo de la gerencia del centro del Valle de la Gobernación y esperamos el día de hoy, el día de mañana estar atendiendo, formalizando, pero también en 15 días, fin de semana, venimos a entregar aquí en Huacarí su pasaporte. El compromiso que realizó en el Consejo Comunitario, pues no nos esperábamos tanta asistencia y nos ha llegado muchísima gente de Huacarí, pero también tenemos personas de Buga, Yotoco, Tuluá, El Cerrito, Ginebra y son unas brigadas muy especiales porque le dan la oportunidad a la comunidad de poder hacerse presente en fin de semana y poder tener su tiempo para poder realizar esta clase de gestiones. Una de las estrategias que tienen la Administración Departamental y la Secretaría de Gobierno es acercar la Oficina de Pasaportes y Atención Ciudadana a los municipios.